El equipo está muy mentalizado en lo que se viene en el partido contra Melgar. Quedó un sabor amargo el partido anterior porque pudimos ganarlo, pero ahora estamos trabajando de la mejor manera, esperar también ver el partido de Melgar en Sudamericana y poder contrastar sus virtudes que tiene el equipo rival. Sí, yo creo por lo que nos jugamos, ambos equipos, creo que el empate no nos favoreció para nada a Cristal, tanto como a nosotros, pero me quedo con la actitud que tuvo el equipo, la actitud, la rebeldía y el sacrificio que se hizo. Sí, se ha visto otro cambio de actitud en los compañeros, ahora se vio que entraron otros jugadores en los cuales se ha visto que nadie tiene el puesto asegurado aquí en el equipo, que el que entre está dando lo mejor, y se ve el cambio de actitud que ha tenido el equipo durante toda esta fecha. Anímicamente estoy bien, estoy enfocado en lo que puedo apoyar al equipo, he venido alternando, ahora jugando, pero como se dice, lo importante es que el equipo gane, que el equipo se haga reducir lo que viene trabajando en el entrenamiento, y así me toque o no, estoy ahí para apoyar. Más que tener cuidado, creo que tenemos que ser conscientes de lo que nosotros podemos hacer ahí en Arequipa, cómo debemos plantarnos dentro del campo, y ahora ver sus déficits que ellos tienen en Copa, lo que se puede mostrar, y trabajar en la semana. Y aparte también estamos un poco lejos del primer puesto, pero como te digo, esto es largo, lo importante es que al final de este torneo sumemos de a tres, para que al final de temporada el acumulado se vea que estamos ahí peleando en los primeros lugares. Sí, aparte nos quedan tres partidos, a otros le quedan cinco, sí, es difícil que sea realista, pero como te digo, al final de este torneo tenemos que sumar de a tres, no queda de otra, porque el campeonato es largo, todavía falta bastante, y nosotros estamos convencidos de que podemos, al final de temporada podemos ganar el campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!